...viernes 22 de octubre, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...La Berrea en el Geoparque de las Villuercas... ...el paisaje, modelado por el paso de millones de años... ...sobre el macizo de las Villuercas... ...ha dejado unas formaciones geológicas únicas... ...en la península ibérica... ...en este entorno inigualable... ...cada año, al comenzar el otoño... ...los ciervos reclaman su harén... ...comienza el ciclo vital de esta especie tan emblemática... ...para españoles y portugueses... ...disfruta de la caza, con los estrenos de Cazavisión.